Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar una vez más en esta, nuestra máxima casa de estudios, en donde siempre es un orgullo reunirnos con la comunidad universitaria y quiero agradecerle nuevamente la invitación al doctor Alfredo Barrera, rector de esta máxima casa de estudios, por recibirnos e invitarnos y también por lograr con su talento, con su trabajo, de la mano de todos los que forman parte de la comunidad universitaria, que esta universiada pueda llevarse a cabo aquí, en el Estado de México y en esta máxima casa de estudios como sede nacional, que seguramente será además un orgullo, que tendrá un gran éxito y que estoy seguro que será de mucho atractivo a nivel nacional para nuestro Estado. Felicidades al doctor Barrera y quiero agradecerle también al doctor Manuel Merodio, secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Deporte y la Educación, por confiar en el Estado de México, por confiar en esta tierra y por el respaldo que desde el gobierno federal se le da a esta gran, gran justa deportiva y agradecer esa confianza. Saludo de igual manera al gabinete universitario, a quienes me da mucho gusto saludar y ver nuevamente y agradecerles ese compromiso que siempre llevan en alto para esta, nuestra máxima casa de estudios. Gracias a la secretaria de Cultura y Deporte del gobierno del Estado, que también hizo un extraordinario trabajo para poder llevar a cabo esta justa deportiva y ser por tercera ocasión sede de esta gran competencia a nivel nacional y es un orgullo para el Estado de México. Gracias a la secretaria de Cultura, al secretario de Educación, quienes de manera conjunta han estado trabajando con esta casa de estudios para poder lograrlo. Saludo a todas las autoridades y comisionados del Consejo Nacional del Deporte, a los profesores de educación física y entrenadores de educación física que estoy seguro, pues viene una de las fechas más importantes para poder comprobar, para poder resaltar esa gran entrega que han tenido a lo largo de muchos años para preparar a los jóvenes que van a estar participando. Saludo también a los servidores públicos estatales que nos acompañan el día de hoy y a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Sociedades y gobiernos, tenemos en el deporte uno de los instrumentos más valiosos para unir a las comunidades, mejorar la calidad de vida de las familias y formar personas responsables, íntegras y trabajadoras. El deporte es disciplina, compañerismo y competencia. Nos muestra el valor del esfuerzo, la importancia de la dedicación y el poder del trabajo en equipo. Por los principios que inculca y las enseñanzas que aporta, la práctica del deporte es el mejor camino para formar mujeres y hombres con valores, comprometidos con sus proyectos de vida, con sus familias y con sus comunidades. Reconocemos por ello que uno de los mayores compromisos de esta administración es crear oportunidades para que las familias mexiquenses alcancen un mejor nivel de vida y que el deporte juega un papel fundamental para alcanzar ese objetivo. Con la firma de esta convocatoria para la Universidad Nacional 2018, este gobierno reafirma su compromiso de fortalecer a través del deporte los valores que nos unen. La universidad que se llevará a cabo del 27 de abril al 12 de mayo en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México es un reconocimiento al liderazgo educativo que con disciplina y esfuerzo construimos los mexiquenses. Con la celebración de esta justa deportiva, el Estado de México refrenda su compromiso con la práctica del deporte, con el desarrollo integral de la juventud mexicana y con la defensa de los valores que nos unen y nos identifican. La Universidad Nacional es una de las competencias más prestigiadas que se llevan a cabo en nuestro país. Y para el Estado es motivo de orgullo haber sido seleccionado por tercera vez como sede de este importante evento. Es producto del trabajo y la dedicación que en equipo participamos autoridades universitarias, educativas y deportivas para poder lograrlo. Reconozco al doctor Manuel Merodio por ese compromiso y por el profesionalismo con el que se ha llevado a cabo este trabajo que estoy seguro que además, como él lo mencionó, será la universidad más exitosa que ha tenido nuestro país. Y también al rector de la Universidad del Estado de México, al doctor Alfredo Barrera, porque estoy seguro que pondremos en alto el nombre del Estado de México en esta universidad y que le deseo a todos los que participen pues un gran éxito a quienes vienen de distintos estados a formar parte de esta gran justa deportiva, pero de manera muy especial, espero que el Estado de México tengamos un gran, gran resultado y que seamos orgullo a nivel nacional en esta justa deportiva. De igual manera, reconozco el impulso del doctor Barrera que con talento y visión ha hecho como un relazamiento de la cultura universitaria. Su trabajo encamina a la mayor universidad mexiquense hacia la renovación de sus objetivos sociales y al fortalecimiento de nuestra comunidad estudiantil. Bajo su gestión, la UAM ha hecho suyo el compromiso de impulsar la ciencia, la cultura, el deporte, lo que ha traído como resultado en la consolidación de su prestigio. Su designación como sede precisamente es prueba de ello. Asimismo, la celebración de este gran evento no sería posible sin el apoyo del gobierno federal. Como un primer resultado de esta colaboración institucional, hoy damos inicio a los trabajos para llevar a cabo esta universidad en donde se va a reflejar el empuje y los valores universitarios. Durante dos semanas, los jóvenes lucharán fraternalmente buscando representar a nuestro país y seguramente para los mexiquenses ser la sede de un certamen tan importante es un honor y nos da la oportunidad de resumir a universitarios deportistas de todo el país. De igual forma, la Universidad 2018 es producto de la estrecha colaboración que hemos construido entre el gobierno del Estado y la Universidad Autónoma del Estado de México con el propósito de seguir fortaleciendo la integración social y resaltando que el 24 de enero la Secretaría de Cultura y Deporte y la Universidad Autónoma del Estado suscribieron convenios de colaboración para impulsar la difusión cultural y la práctica deportiva en la entidad. En materia de cultura, con la finalidad de impulsar a los creadores mexiquenses, ambas instituciones nos comprometimos a ampliar los espacios de difusión cultural e integrar un catálogo de nuestro patrimonio artístico y arquitectónico. Dentro de este esfuerzo, su importancia e impacto social, el deporte ocupa un lugar muy especial. Para fomentar la actividad física entre los mexiquenses, la Dirección General de Cultura, Física y Deporte y la Secretaría de la UAM firmaron un convenio específico que tiene entre sus objetivos el aprovechamiento de los espacios deportivos, el intercambio de instructores y la actualización de los programas deportivos vigentes. Con la firma de estos acuerdos, ratificamos nuestra voluntad de impulsar con la cultura y el deporte los valores de las familias y el fortalecimiento de nuestras comunidades. En ese sentido, quiero hacer el más amplio reconocimiento al trabajo, la entrega, el esfuerzo que distinguen a los deportistas del Estado de México. Que además traen todo el compromiso para llevar medallas, así lo expresó hace un momento, y convencida de que en la justa en la que va a representar al Estado va a ser orgullosamente triunfadora en esta justa deportiva. Nuestros atletas universitarios son mujeres y hombres que enfrentan con éxito el reto de continuar con sus estudios mientras se preparan física y mentalmente para competir al más alto nivel. Sus triunfos nos han traído grandes alegrías y su dedicación inspira a las familias mexicanas. La Delegación del Estado de México es un ejemplo también de equidad y de igualdad de género. Durante esta universidad participarán 180 mujeres y 171 hombres que portarán con mucho orgullo los colores de nuestra entidad y de esta máxima casa de estudios. Deseamos que la delegación que nos representará durante la universidad siga cosechando sus frutos y sobre todo que compita con el honor y el espíritu deportivo que distingue a los mexiquenses. La universidad es un ejercicio en el que nos reconocemos todos donde el trabajo en equipo es un espacio para practicar la pluralidad y la inclusión y hacer de nuestras diferencias una fortaleza. En el marco de la firma de esta convocatoria los mexiquenses valoramos el potencial del deporte y sus beneficios como una política pública. Se trata del principal eje de la prevención en materia de salud y la mayor herramienta para erradicar las adicciones. El deporte es una estrategia fundamental para mejorar la cohesión social, para prevenir la violencia familiar y para contener la delincuencia. Impulsa la creación de comunidad, fortalece los lazos de amistad, da sentido de pertenencia y debilita estereotipos de género. En suma, el deporte es unión y es fraternidad. En el Estado de México, consideramos al deporte como un derecho social porque a través de él construimos un mejor presente y fortalecemos nuestro futuro. La práctica deportiva inyecta fuerza y determinación en las mujeres y hombres que llevan hoy las riendas de nuestro Estado y de quienes lo dirigirán el día de mañana. La dedicación, disciplina y entrega de las y los deportistas son ejemplares. Es nuestra responsabilidad conducir a las generaciones más jóvenes por ese camino. Al igual que los miles de estudiantes universitarios que fraternalmente compiten durante la Universidad 2018, los mexiquenses, haremos del deporte una inspiración para escribir con fuerza, decisión y entusiasmo nuestra historia de éxito. Muchas felicidades y mucho éxito a quienes participan en esta próxima universidad. Muchas gracias.